Hoy me da muchísimo gusto platicar de un tema muy importante para el país. Es un tema que tiene que ver con el pequeño comercio. Y está conmigo Cuauhtémoc Rivera, que es el presidente de esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos Cuauhtémoc? ¿Me escucha bien? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Miguel, sí te escucho muy bien y me da mucho gusto verte bien y poder platicar contigo y tu auditorio. Muchas gracias Cuauhtémoc. Te mando un fuerte abrazo, gusto en verte. Platícanos para quien no conoce quién es la AMPEC, por favor, para comenzar. Bueno, mira, como tú lo hemos platicado en momentos, bien lo sabes, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que ya tiene 10 años de existencia, es una organización, más que un perdón, que afilia a más de 100 mil pequeños comerciantes de todo el país en estos momentos. La afiliación de AMPEC es absolutamente tal porque no condiciona en nada a quien se afilia en ella, más que el hecho de buscar la agenda del sector, del canal, de la microeconomía en México, que está muy olvidada regularmente por parte de los tomadores de decisiones. Y de esta realidad es que surgió la idea de AMPEC, de que la microeconomía estaba muy comprendida en la agenda de la política económica en el país. Era un asunto que no tenía relevancia en esto y no la tiene aún, según nosotros, de la manera que la debiera de tener. Y por ello, nos planteamos hacer esta organización. Te digo, tenemos esa afiliación, tenemos esa antigüedad. Hemos hecho muchas acciones, muchas actividades a lo largo de este tiempo. Todo con la idea de fortalecer la vida comercial del canal. El canal es bastante importante. Hay un millón doscientos mil puntos de venta en el país. Cada punto de venta tiene un promedio de dos autoempleos, por lo que es generadora de esta actividad comercial genera dos millones de empleos o más de autoempleos porque no apoya para esta actividad el gobierno ni la iniciativa privada. Es un asunto de la sociedad, un empoderamiento ciudadano. Y me atrevería a decir que es la expresión más diáfana del emprendimiento ciudadano en México porque la mayor capilaridad es una diáspora porque está en todo el país, a lo largo y ancho del territorio. Por tanto, su peso específico es muy importante. Muy bien, excelente. Gracias por todos estos datos, estimado Coctemoc. Ahora me gustaría preguntarte qué está viviendo la tiendita, el pequeño comercio, qué necesita hoy en día del gobierno, cuáles son los retos que enfrenta, las oportunidades también que ve. Me lo podrías compartir, por favor. Sí, fíjate que, bueno, pues este es un capítulo grande, largo, extenso, lo voy a hacer lo más sintético que pueda. Pero te digo, el coronavirus o la pandemia del 2020 nos sorprendió a todo el mundo, al mundo entero, a los grandes, a los chicos y a los medianos. Nadie estaba preparado para la llegada de esta realidad y nos ha tocado vivir en este año. Nosotros vemos un doble efecto del COVID. Por un lado, el COVID tiene un efecto globalizador porque todo el espíritu proteccionista que venía en marcha hasta antes de la pandemia, de que todo mundo corre para su territorio iba a buscar salidas, cada quien en su región, de los problemas económicos que quejaba al mundo. Hoy día vuelve a ganar la globalización y todo el mundo nos quedó claro que el tema de salud pública y el tema del medio ambiente nos va a unificar a todos los países del planeta, buscando una nueva agenda. Pero también nos localizó, es decir, también el COVID nos llegó a entender que tenemos que fortalecer nuestros estilos de vida locales. Esto quiere decir que tendríamos que pensar o repensar nuestra forma de trabajar para que el trabajo esté realmente lo más vinculado a nuestro hábitat, a nuestra casa, que no hagamos grandes recorridos de horas para llegar del trabajo a la casa. Esto no es civilizado, pues, hay que corregir esta forma de vida. También habrá que corregir la forma de que consumimos y creo que en ese sentido el consumo nos va a llevar a consumo local, a las tiendas de la colonia, nos va a regresar a comprar en la tienda de barrio, en la carnicería del barrio, en la panadería de barrio, en la frutería de barrio. Es decir, el consumo local y el abasto local tiene mucha fortaleza y mucha fuerza y mucha historia porque tiene estos ingredientes, Miguel. Uno es el de máxima cercanía, es decir, es el canal de mayor proximidad. Es dos, es un canal que todo lo que se consume ahí reactiva a la comunidad, es un dinero que mueve a la comunidad, es algo que fortalece la actividad económica en corto, en la base social. Tres, genera ocupaciones. Al ambiente de desarrollo y de actividad comunitaria hay una, hay un reconocimiento de que el comercio genera unidad y al generar comunidad entendemos el comercio y la actividad económica como algo más de la venta o de la compra, sino de la identidad cultural de una, de una comunidad que busca satisfacer sus necesidades cotidianamente en un ambiente, en un ambiente reconocido y conocido por ellos mismos. Entonces creo que el, el, la, el, las oportunidades que tiene el canal tradicional ahora en la época de COVID son muy fuertes, son muy grandes y el, el gobierno, digamos, hablando del sector público, es el que a mi manera de ver y a la manera de ver de muchos del sector, del el canal, ha llegado con la intención de apoyar, pero no con la precisión. ¿A qué nos referimos con esto? La reacción o el gobierno ante la pandemia con el sector tradicional, con el pequeño comercio, fue la por una crédito de 25 mil pesos, este, por única vez, con un interés bajo, pagadero en tres años, en 800 pesos promedio mes, pero en una sola vez. Nosotros dijimos al respecto que, como lo que ha dicho todo el mundo, que los 25 mil pesos no era una cifra atractiva, no podía ser otorgada a, a tabula rasa, es decir, a todos por, y menos a los formales y en los informales, es decir, se, se apoyó igual a la formalidad que la informalidad. Nosotros hablábamos de la necesidad de crear una política pública más, más, digamos, de mayor impacto, de mayor este calado, que era generar un fondo social revolvente y que se apoyara a quien necesitara de este ayuda, de este fondo, de acuerdo a su necesidad, a cada quien de acuerdo a su necesidad. Para esto había que hacer un plan, un plan de rescate particular, caso por caso, y no apoyarlo de una forma igual, cuando no sabemos cuáles son las necesidades diversas que hay en el canal. Por tanto, este, este programa de microcréditos no fue muy exitoso, no tuvo mucho impacto, no tuvo mucha demanda, la Secretaría de Economía y el IMSS batallaron mucho en colocar estos créditos, porque la gente, honestamente, no vio en esto una, una oportunidad atractiva. Por otro lado, lo más grave de todo esto es que es por una sola vez y estamos expectantes de ver qué va a ser el sector público este dos mil veintiuno con el fondo que se destine para apoyo del del sector y cómo lo va a instrumentar. Ojalá Graciela Márquez Colín, que es la Secretaria de Economía y la responsable de este asunto, es una doctora en economía capaz. Reflexiones sobre lo vivido en el dos mil veinte y hagamos un rediseño de esta política pública que tenga una una mejor oportunidad en el canal y que genere mayor impacto de reactivación en el canal. Son muchas las necesidades que ahorita tiene el canal. Yo te puedo decir que la principal necesidad que ahorita tiene el pequeño comercio es reconociente. Fíjate que la demanda manda, la demanda manda, me gusta esta frase, la demanda manda y comanda. Entonces el punto es que la demanda cambió, es decir, los hábitos de consumo de los consumidores cambiaron porque cosas que antes compraban en otros lugares ahora las empiezan a demandar al canal tradicional. Entonces esto es una curva de aprendizaje para el pequeño comerciante, para el pequeño comercio de la localidad, el reconocer esta nueva demanda. Hay que hacer, diría yo, una reflexión, una suerte de estudio de mercado de hacia dónde se ha dirigido o reacomodado la demanda de varias categorías del mercado que antes no se compraban en el canal y que ahora se empiezan a demandar ahí. Entonces, primer problema, reconocimiento de la demanda. Segundo está la tensión. La tensión también ha cambiado, es decir, esto de las de la de quédate en casa ha llevado a la gente a que reconozca más la comodidad del pedir servicio a domicilio. El pequeño comercio, sobre todo el área de comida, trató de ir a las aplicaciones muy populares y conocidas ahorita en el ambiente, para usarlas, para poder entregar comida a domicilio. Sin embargo, estas se encarecieron mucho. Se encarecieron mucho y han ido abandonando estas acciones para aplicaciones comunitarias de moto y de bicicleta, en donde los mismos negocios empiezan con moto, con bicicleta, los distintos pedidos que hace la comunidad a través de WhatsApp, del teléfono y de WhatsApp a los pequeños comercios y hay un servicio domicilio en marcha. Creo que una de las necesidades claves de este asunto es construir o promover una aplicación de uso más generalizado, que tenga la oportunidad de darle el abasto a domicilio al mercado local de manera no onerosa, o sea, sin que tenga un costo oneroso el asunto. El tercer reto que hay en este asunto es que el comercio electrónico se fortalecione en el grupo de los millennials. Los millennials vinieron a esta pandemia a acabar de ser millonario a 100 pesos, dicho con todo respeto. Y bueno, estos muchachos empezaron a comprar, su capacidad de compra poca o mucha desplaza al comercio, el comercio electrónico se ha avanzado. La asignatura pendiente que hay en el canal tradicional es precisamente hacer uso intensivo del dinero electrónico, ya sea a través de tarjeta, de cobros de tarjeta o del propio uso del código. Pero para llegar ahí, Miguel, las cosas están muy complicadas porque la mudanza del dinero efectivo, por así decir, la mudanza, desplazarte de el dinero en efectivo al dinero electrónico, nadie quiere pagar los costos. Es decir, la banca no quiere pagar los costos, los carriers telefónicos monopólicos que tenemos en el país, por todos conocidos, tampoco quieren pagar, no quieren pagar los costos muchos de los proveedores, porque lo que no han entendido o lo que no se ha entendido es que el pequeño comercio vive al día y del día y no tiene margen para poder dejar ni un solo peso o como dicen en la calle, ni un solo barro en el tema del proceso de esta mudanza. Entonces, las comisiones bancarias, el costo del internet, todo lo demás, impide mucho esta mudanza. Por eso seguimos dándose todo el comercio en el efectivo. Ahora, Cuauhtémoc, me gustaría también preguntarte, ahora que nos expones estos retos, también veo que los precios, de acuerdo con toda la información que ustedes proveen mes con mes, están teniendo un aumento. ¿Qué está pasando con los precios en las tienditas, en los comercios y qué viene para diciembre, cuando normalmente hay una escalada de precios, prevés que venga un aumento? Y bueno, ahorita te hago otra pregunta. Muy bien. Mira, estamos en el síndrome del vaso medio lleno o medio vacío. Antes de entrar a esta plática contigo, estaba leyendo una noticia en Twitter, en las redes de una declaración evidente, con todo respeto, él dice que el trimestre del próximo año se recupera la economía mexicana totalmente. Entonces, yo pienso, pues digo, bueno, yo creo que muchos mexicanos estamos pensando con todo respeto, estamos en contra de ese optimismo, pero no lo vemos de dónde, no lo vemos anclado a la realidad. Es decir, lo cierto, como bien lo señalas, es que en este 2020 el consumo privado decreció, muy importantemente, tuvo una caída del 30 por ciento. Vamos a cerrar el año con un aumento de nueve puntos del PIB. Este, se perdieron demasiados empleos o ocupaciones laborales, formales e informales. Estamos hablando de no menos de 16 millones de ocupaciones extraviadas, que no se han logrado recuperar. Y la verdad, como bien lo señalas, la inflación y la carestía en los productos de consumo esencial y obligado de la canasta básica, no han dejado de subir. Es decir, esta es la zona hepática, es la zona más sensible, es el hígado del nacional. Y estos productos, permanentemente en este año han visto elevar sus precios. Diciembre, pasado el buen fin, que haya pasado, como haya pasado, o como luego dicen, igual tablas, o más grande, o más bajo. Lo cierto es que esa fue la última derrama importante en el mercado. Y lo que nosotros vemos es que en diciembre va a ser una Navidad fría, en el sentido climático, y fría en el sentido económico, o sea, lenta. La gente tiene compromisos muy puntuales que atender la cena navideña, la de Año Nuevo, y los Reyes Magos. Lo van a hacer de manera austera y pensada, porque la capacidad de gasto que hay es limitada, y porque las cosas están difíciles. La curva de enero se antoja muy difícil y prolongada, por lo que nosotros debemos venir. Vamos, uno de los momentos más dramáticos de la factura económica del COVID está por llegar a partir de diciembre a febrero, inicios de marzo, y es un momento dramático para muchos negocios que se van dando los dedos para encontrar el punto de equilibrio y mantenerse en pie, para muchos consumidores que no van a alcanzar a consumir lo mínimo necesario, y se van a ver bastante marginados o limitados en su consumo, y desde luego la economía mexicana va a seguir pasando por un momento crítico al inicio del año, nosotros así lo vemos venir. Muy bien, y ahora para finalizar, es que hay varios temas, mi estimado Coctemoc, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Creo que las personas que también nos ven, están interesados en cuánto es la inversión inicial para abrir una tiendita. Es, ya nos decías que sí hay una oportunidad, que sí es un buen momento para abrirla, yo te preguntaría, ya hay un millón doscientos mil, si es emprendimiento, tú sugieres que se sigan abriendo tienditas, cuánto es la inversión inicial, cuándo se recupera, qué tipo de producto se abastece, qué tan difícil, qué no, qué les dirías a la gente que están preguntando por cómo emprender y si este tema de las tienditas es una buena opción. Es una buena opción, es una buena opción de complemento económico a las familias mexicanas, más que la inversión, la principal inversión de este modelo de negocio está en el capital humano. Mucha gente que llega a este sector no acaba de prever un trabajo celoso, muy demandante y muy extenuante. Entonces necesitas tener anclada la operación de negocio, gente de tu familia o gente de tu familia, que esté muy cercana a la operación. Por eso, muchos de estos negocios son de un aroma familiar, porque se instalan en algún espacio de la casa. Se destina ya a la cochera o una parte de lo que fue la sala o lo que sea, se hace, se adecua como tiendita. Ese espacio es lo que por lo regular está más cerca a la calle, o a la atención, para poder dar atención al público. Dos, la inversión, pues hay muchos modelos de tienditas, muy chiquitas, medianas, grandes. Aquí el secreto es que esté bien surtido y que se tenga unos buenos vínculos con los proveedores. Los proveedores son un promedio de 15 proveedores los que animan la fiesta del canal. La panificación, los lácteos, los refrescos, la confitería, el abarrote. Ahora, el abarrote extendido, que es higiene y limpieza. Y también, desde luego, cerveza, cuando se puede expender la cerveza. Son las proveedurías que constituyen el elenco vertebral del consumo popular y que la tiendita tiene que tener para poder atender la demanda de su sector. Y por el otro lado, es tener una administración que se llama jugar con el dinero ajeno. Es decir, tienes que tener el dinero, saberle dar vuelta al dinero. Es decir, con un dinero que entra de la venta de un producto, le pagas al otro producto y con esa le pagas al otro y le vas dando una cadenita. La administración de la tienda de la microeconómica es muy celosa, muy precisa. Y sabiéndole dar vuelta al dinero, sí la gente puede obtener de esto un ingreso no muy bollante, pero importante, que complemente su economía familiar con lo que pueda pagar los gastos de la escuela, los servicios, ayudarse pues con el resto de los ingresos que el hogar tenga con los mismos de la familia. Pero sí, y en cuanto a abrir o no, Miguel, te diría que eso es un marco. Unas cierran y otras abren. Y ahí va la ola, pero nunca deje de volver a considerar al pequeño comercio, a la actividad comercial de la colonia, como una actividad muy inminente cuando se ve complicada, que eso es muy sencillo que la gente se esté complicada. Excelente, pues Coctemo, muchísimas gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En redes? ¿Cómo podemos contactar a la Ampec? Bueno, estamos en Twitter, estamos en ampec.com.mx, estamos en la página www.ampec.com.mx, y en Facebook, o sea, estamos en todas las redes, hasta en Instagram, en Instagram, estamos por ahí. Entonces, nos pueden hallar muy fácilmente con ampec.com.mx, pues muchísimas gracias, Coctemo Rivera, el presidente de la Ampec, esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Muchas gracias, que tengas muy buena tarde, Coctemo. Igualmente, Miguel, muchas gracias por saludarte y saludar a todos. Un abrazo.